Y ahora conectamos con mi compañera Teresa Calpe, que nos va a avanzar algo importante. Teresa, buenas noches. Buenas noches, Edu. Menuda nochecita la que llevamos hoy. Resulta que estábamos en maquillaje y os cuento. Estaba María la Piedra precisamente maquillándose. Ya sabéis que ella viene a contar esta noche que su matrimonio se ha anulado completamente. Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Cristina Arrapado, que no es precisamente su amiga, ha entrado en maquillaje. Mirad, no sabemos todavía qué hemos podido grabar, pero hay una grabación de la pelea que ha sido un lío tremendo. Miren. ¿Pero tú qué haces aquí? Cállate que se está haciendo el programa es porque... Pero bueno, mira, hazte el favor. Mira, mira, mira que yo te advertí de que no te casaras con ese tío. A ver, ya no sé, es culpa mía. Pero hija, ¿y ahora qué hacemos con el vestido de novia que yo te escogí? ¿Quién se lo pone tú o yo? Que se lo ponga él, que pierde más aceite que todas las cosas. Y que tú eres una ciudad de marinero. Eres una carrapastrosa, tía. Y por cierto, y por cierto... Y tú callas. Hay que ver cómo están los ánimos en maquillaje a estas horas. Pasan dos minutos de las 12 de la noche. A ver, para Rey la están dejando en pañales. Efectivamente, la que se avecina esta noche en este plató. María la Piedra contra Cristina Rapado. La verdad es que la expectación está servida. Se les va a correr el ritmel. Pues espero que sea lo único. Alina Perdomo. ¿Por qué? No, por nada. Oye, que se les corra lo que quieran. Vale, 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 Jesús. Venga. Pero creo que en otro punto de Antena 3 las cosas no están menos calmadas. Teresa Calpe, hace un rato veíamos ese enfrentamiento en maquillaje entre María la Piedra y Cristina Rapado. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas? Buenas noches, Edu. Pues las cosas están un pelín más tranquila. Pero no sabéis lo desagradable que ha sido en maquillaje esta noche. Todo ha empezado con unas pullas entre Cristina y María. Después hemos avanzado a los insultos y hemos llegado hasta la agresión. Hemos avisado a nuestras invitadas para que no suceda en plató lo mismo que ha sucedido esta noche. Y que la imagen al completo ha sido esta. ¿Pero tú qué haces aquí? Cállate que se está haciendo en programas porque... Pero, espérate, haz el favor. Mira, 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 mira que yo te advertí de que no te casaras con ese hombre. Vale, ya lo sé, es culpa mía. Pero, hija, ¿y ahora qué hacemos con el vestido de novia que yo te escogí? ¿Quién se lo pone tú o yo? Que se lo ponga él. Que pierde más aceite que todas las cosas. ¿Y qué haces vestida de marillero? Eres una porra pastrosa, tía. Y por cierto, y por cierto... ¡Ey tú callas! Pero, gole, aquí el único travelo que hay eres tú. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta tú! ¡Te vas a cagar! Teresa, la verdad es que muy tenso, muy desagradable. Por supuesto, eso no vamos a permitir que ocurra en este plató. Ha sido una situación que, bueno, pues se ha ido de las manos en maquillaje, pero por supuesto, aquí no van a llegar ni a tirarse del pelo ni a nada. En fin, Teresa, gracias. Y nunca se sabe, ¿eh? Bueno, lo evitaremos, si ocurre. Y les estaba contando que María la Piedra estaba en este programa, la veíamos al comienzo, discutir con Cristina Rapado, pero ella venía al programa a hablar de su no boda. Anunció hace unas semanas que se iba a casar a bombo y platillo y se ha quedado compuesta y sin novio. Vamos a ver qué ha ocurrido en la vida de María la Piedra. Me voy a casar y estoy muy enamorada. ¡Ay, qué bonito! No vengo aquí a convencer a nadie, sé que nadie se lo va a creer, pero nos vamos a casar. Hace un mes, María la Piedra anunciaba en DEC que se casaba. Si la noticia nos dejó boquiabiertos, más sorprendidos nos quedamos cuando conocimos el nombre de su prometido, Enrique Escudé. El que fuera uno de nuestros chicos Megatrix no terminó de convencernos. Aún así, él se mostraba totalmente seguro ante nuestras cámaras cuando le preguntamos por el enlace. Sí, es verdad y nos casamos en octubre y estamos muy enamorados y nada, y que soy muy feliz. Pero la repentina boda desató la polémica y no tardaron en aparecer personas que ponían en duda esta relación. Pero yo te dije, digo, tú tanto que eres tan clitoriana y tan mujer porque te casas con un gay, esto es un montaje. El comentario, por supuesto, tuvo cumplida respuesta. Al final tú no vas a su boda. No. Pero si vamos a ver, ¿quieres que te cuente cómo viene la discusión? Si quiere parar karaoke o eso la contrato. Tú te has visto, que eres la barbie puta. Al final, el tiempo ha dado la razón a los que no apostaban por el enlace. La piedra se ha quedado compuesta y sin novio. El motivo ha pillado a su futuro marido con las manos en la masa. Pero, ¿con quién le ha sido infiel? A continuación, DEC presenta sonrisas y lágrimas. Mientras unos lloran sus penas, otros se frotan las manos. En fin, que Cristina Rapado nos pilla a todos confesados. María Lapiedra, adelante. De las personas, María, que más se ha alegrado de tu no matrimonio, es una, no sé cómo definirlo, amiga, examiga... No, nunca hemos sido amigas. La conozco de dos días. La protagonista de un auténtico compadre de boxeo que ha ocurrido hoy en Maquillaje. No, si es que a mí me avisó mucha gente. Cristina Rapado, buenas noches. Qué guapo eres, por favor. Buenas noches a todos. Hay una cosa, déjame hablar primero. No, no, no. Un momentito. Espera, no, yo primero. A ver, a ver. Espera, yo quiero pedir perdón a todo el mundo por el espectáculo bochornoso que hemos hecho. Y a las maquilladoras... Y a las maquilladoras... Y a las maquilladoras... Y a las maquilladoras también. Que estaban muy enfadadas con vosotras. Me uno a la disculpa de María. Me parece lamentable tener que llegar a las manos. Perdón al público, a la gente que está en casa, a los colaboradores. Porque ha sido... No la voy a besar, porque ¿sabes por qué? Porque María y yo no es que hayamos sido amigas, pero sí conocidas cuando hemos salido de marcha. Pero esa imagen que vendes esta noche de Candy Candy... Candy Candy hace mucho que no. No, es que Candy Candy hace mucho que no está en televisión. Yo, cuando tú me dijiste... Normal, porque claro... Es que tú tienes casi 40 años y yo 25. Yo casi 40, sí. Y tú casi 40 rabos que te comes. No más. Vamos a ver una cosa. La verdad que más. Déjame hablar muchísimo. Cristina, vamos a ver una cosa. Mira, yo os quiero dar una... María, una cosita. No, un momentito. María, una cosita, si me dejáis hablar. Un momentito, por favor. Que os quiero dar una cosa. Ay... El día ese que dijo que había pasado lo del jacuzzi... Cuidado, que caigan. No, no. Dijo que ella había ido de presentadora y a hacer una striptease. Pero aquí os mando los flyers, os doy los flyers y el número de teléfono del chico del vuelo. Y que veáis que ella solo había ido a acompañarme. Hay una mujer. Ella solo... Espera. Me le he ponado a Agustín para que... Para que le llamemos si no me cree. A ver, la nora, por favor. Espera. ¿Qué obvio un poco? A ver, un momento. No, espera. No, espera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Porque ella dijo que tenía tan troco de trabajo y que hacía de presentadora. Vamos a ver, yo le dije a esta señora, digo, te vas a casar con Enrique Escudete. Todos he sabido que tuvo una pareja famosa que, bueno, trabaja en el medio. Ya, Cristina. Pero no, 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 eso no se va a tocar. Y yo le comenté a él, digo, a ella, digo, vamos a ver, digo, ya que tú eres tan... Y yo le dije, pues cuando un hombre te lleva a la cama y no te come el morenito, algo pasa, algo pasa. Y luego de todo, he sabido que él está en una discoteca 54, que es de Chueca. Él tiene muchas relaciones. Pero te voy a decir una cosa, todos mis amigos son gays, me encantan los gays. A mí también. Arriba los gays, pero de ahí a que digas que te vas a casar con él, eso no se lo cree ni Pinocho. Bueno, pero yo me quería casar. No, nena. Pero yo me quería casar, tú lo sabes. Pero vamos a ver una cosa, pero vamos a ver una cosa, pero yo también... A ver, si yo he dado la paga y señala en el castillo de Viñuelas, que lo podéis comprobar. Pero cariño, si tú te casas con Enrique Escudé, pasarás toda tu vida haciendo pechipúa con él. ¿Por qué otra cosa no vas a hacer? No, si me pintaba las uñas. Por favor. Te pintaba las uñas. Y me planchaba el pelo. A mí y a sus dos perras. A ti y al perro. A las dos perras. Claro, a las dos perras, fíjate, tenías una reina entre dos perras. Eso no puede ser. Pero no sé, yo lo veía tan mono y tan angelical que decía, si vamos a tener un hijo... Pero con la gente, me encantaba. Pero yo creo que... Una y angelical no te come el morenito. Y tú, que te encanta tanto que te lo coman, esa noche llamaste a Dunia Montenegro y te lo comió en el jacuzzi. ¡Marrana! ¿Ah, sí? Que es muy cochina. Sí. Estando con Enrique. Estando ella con su supuesto novio, que tiene más plumas que Norma Duván. Cristina, que tenía ganas. No, cállate, que te voy a mostrar una cosa. Las dos en la suite. ¿Pues las dos habéis tenido relaciones sexuales? Ella y yo nos hemos comido el morro muchísimas veces. Pero yo, por ejemplo... ¿Y lo demás? No, porque yo, por ejemplo, si me gustaran las mujeres, ¿sabes con quién me liaría? Con Gemma, que me encanta. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Que todavía tiene una boda hoy! ¡Te digo una cosa! Vamos a ver. ¡Edu, Edu! Me la voy a pensar. A ver. Esto es como para que... ¡Qué bonito! Estamos a tiempo de que María le deje el traje de novia a Gemma. Hija mía, como tengas todos los labios igual de cremosos, me caso contigo. ¡Oh! ¡Mira qué bonita reparación! ¿Cuál terminas tú con el traje de novia? Pero oye, yo sería una segunda madre muy buena para ti. Perdóname una cosa. La que hay que besar es a la novia y quién mejor que nuestro presentador. Oye, una cosita te voy a decir. Yo te voy a decir una cosa. Mira qué cantizano es nuestro cantizano. Pero el dos, cómo es Edu, ¿eh? Un aplauso para Edu. Pero Edu no va a besar a nadie. Mariñas, tú imagínate. Una cosita. Tú imagínate, Mariñas, yo esa situación que yo viví con María en la Piedra cuando le comía el morenito de unía a Montenegro. Tú imagínate, Mariñas, su hijo de la habitación del hotel, cantizano y Edu. Sería lo más. Ellos dos o yo en medio. Tú con ellos dos en medio. Oye, va, va, va. Se acabó. Y Gemma y yo en la habitación continua. Hombre, claro. Y Montero grabando. Grabando, Gominosato. Bueno, lo vuestro es absolutamente irreconciliable. No, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando conocí a esta mujer, yo te voy a decir que las mejores risas. Yo he ido de fiesta con ella, a la Posada de las Ánimas. Hemos salido mucho de fiesta. Yo me lo he pasado muy bien con ella. Lo que pasa es que le sale esa vena rabalera cuando se pone fina a Catalina, que no hay un Dios que se la cure. Porque ella es muy baja. ¿Cómo puedes hablar de venta rabalera? Pero verdad, Cristina. Cuando tú tomas azúcar glas te vuelves loca y agresiva. Y el azúcar glas va para el postre. ¿Y tú por qué sabes que tomas azúcar glas? Porque yo me la tomaba con ella, guapa. Ah, claro. Pero lo que pasa es que a mí me sienta mejor. Yo soy más petarda. Yo, por ejemplo, me puedo bailar canciones de Maciel. Porque yo soy así como muy retro. Esta no. Esta te voy a coger y te voy a matar. Porque no sé qué. Porque no sé cuándo. ¿Qué? No, es cuando me he borracho. Tienes varios vídeos, marranota, que tienes haciendo el triqui-triqui con Pipi Estrada. Pero vosotros teníais... Os voy a contar una cosa. Sí, pero solo tengo a Pipi. Di que solo tengo a Pipi, que es verdad. Yo no sé si el Pipi o la Pipa. Yo vi tu vídeo con Pipi. En el portátil me enseñó un vídeo con Pipi. Un vídeo porno con Pipi. Esta como si una vez celebrada. Ella era como de, ay, qué guay, me la están clavando, qué guay. Y el otro, te ponía la mano, los riñones, rollo, la piedra, la piedra. Terrible. Oye, como duro. Espera, espera. Te lo juro. Espera. Y encima, espera. Lo más fuerte es que encima él decía, no me he corrido dos veces, sino tres. Bueno, y una cosa. Y hablando, y hablando, y intentándoselo todo. Mira, guapa, hablando de las corridas de la piedra pome, tenemos una hora, nada infantil. Esta mujer, estaba yo hablando con mi madre, se echaba, eso parecía el expersor de un jardín. Y se echaba, me cortó la comunicación. Y un diamanto negro diciendo, su coño sabe a mí el todo. Pero ¿dónde ha quedado la enemista? Son las nuevas paellitas. No, ¿sabes lo que pasa? No, es que no vale la pena discutir con nadie, la verdad. No, te voy a decir una cosa. Es que no vale la pena, no me quiero enfadar con nadie. A mí, por ejemplo, llegar a maquillaje, tener esa trifurca y habernos tirado de los pelos es penoso. Y yo, si tú me pides aquí perdón, vestida de novia, enseñar las tetas al público, te perdono. ¡Sí, venga! ¡Venga! Pero enseñar las tetas... Venga, María, que si no, no te perdono. Venga, dulce, dulce, dulce. Chicos, para que la perdone. ¿Puedo? ¿Una? ¿Puedo? ¿Puedo? A no ser... A mí no me contesto. Pero María, si es lo único que sabes hacer, enséñalas. No, entre otras cosas. Mira, María, tú te falta comprarte una casa en la ropa. Pero ves, cuando enseño las tetas... ¡Vale, vamos allá! ¡Hombre, que vas a ver! Si ahora soy reportera de Treno, uno y todo. Deberías de contratarte frigo como la musa del... ¡Venga, ya, que se nos va al tiempo! ¡Que viva la novia! ¡Ay, otra cosa! Lo que nos ha costado convencerte, ¿eh? ¿Verdad? Es que... Y en la primera es que... Ya se le ha olvidado la boda y todo. Es que ya... Y otra cosa también. Que sepas que está mirada con Caracol. En Torrente 4 también salgo vestida de novia. ¿En dónde? Es toda una boda. Y María Patiña hace de reportera... A mí lo que me... De todas maneras te digo una cosa. Vamos a tocar este tema, que lo estamos tocando con... Con un poco de cachondeo. Un poco serio. Un poco serio. Es que tengo una duda solo. A ver, vos dos tenéis una relación de amistad como pueda tener yo de compañera con Gema. Aunque yo a Gema la considero una amiga. Y ante cualquier necesidad, tú dices, me comes el morenito y lo hacéis como amiga y ya está. Pero no cállate, no vamos a ver una cosa. Es que yo con Duny había grabado vídeos eróticos. Mira, tú ya sabes... Y entonces le dije, estoy un poco apurada porque Enric no me lo come. Y entonces dijo, oye, tú tranquila que te lo como yo. No, tú en la cena, tú en la cena, tú en la cena, tú en la cena dijiste, tú en la cena dijiste. Ay, Dios mío, desde que estoy con Enric no me han comido el morenito. Y como la otra es Marta Rebollo, le dijo a esta, dice, tú no te preocupes que te lo como yo. Y yo qué necesidad tengo, señores que están en sus casas, de ver cómo estas dos marranas se comen el coño. Bueno, es una pena interrumpir este debate gastronómico que le comen a cada uno. El que falta por el tiempo. No, yo ya he comido todo lo que tenía que comer antes del programa. Que ha sido un placer, la verdad es que agradezco este momento de desengrase después de la intensidad. Oye, da mi un morreo que siempre me ha gustado. Uy, ha estado derrotado ya. En fin, gracias. Yo quiero cerrar el programa con un beso con Gema. Venga, que otro beso, Gema. Tenemos que cerrar el programa con un beso. ¿Te enseñas tú las tetas? ¡No! Yo te lo doy si las tetas las enseñas tú. ¡No! ¡Hombre! ¡No, porque ya las enseñé! ¡Un beso! ¡Hombre! ¡Cristina, enséñalas! No, que yo soy muy recatada. ¡Hombre! ¡No, no, no! ¡Venga, Cristina! ¡Venga! ¡Venga! ¡Te las enseño a ti en privado! ¡No, no, no! Señores, un placer. ¡Muchas gracias! ¡Guapísima! Un día más por ayudarme tanto. Chicas, me ha encantado tenerlas en el broche final. del programa. Ya saben, si sigo vivo, volvemos el viernes que viene aquí, en Técnico. Buenas noches. La piedra ganó el primer round. Me cogió a mí en el jacuzzi que estábamos discutiendo, me zarandeó y me tiró fuera. Pero ahora le toca rapado. Pero tú, profesor, por favor. Mira, mira, mira que yo te advertí de que no te casaras con ese hombre. ¡No, que se lo ponga él! ¡Y por cierto! ¡Vóntame lo que ahí eres tú! Hoy, en Informe DEC, las rubias. Gracias a vosotros también. Continuamos porque tenemos más historias en Informe DEC. Voy a hablarles ahora de una super pelea. El lugar, un lugar un poco extraño. La sala de maquillaje de Antena 3. Sus protagonistas, dos rubias muy peligrosas, hoy más que nunca. Cristina Rapado y María La Piedra, que se enfrentan en un combate cuerpo a cuerpo. Solo faltaba el barro, ya ven ustedes. Atentos a las imágenes. Pero tú no haces aquí. Cállate que se estén en el programa, es porque... Pero, espera, espera, hazme el favor. Mira, mira, mira que yo te advertí de que no te casaras con ese hombre. ¡Ya no sé, es culpa mía! Pero, hija mía, ¿y ahora qué hacemos con el vestido de novia que yo te escogí? ¿Quién se lo pone tú o yo? Que se lo ponga él, que pierde más aceite que todas las cosas. ¿Pero qué quieres que haga? Y que no es vestida de marinero. Eres una zorra pastrosa, tía. ¿Y tú nada? Y por cierto, y por cierto... ¿Y tú callas? Yo me he quedado perplejo con esas imágenes. ¿Qué os han parecido? Son imágenes que sorprendieron a todas, sobre todo a las chicas de maquillaje, que casi que todo su trabajo lo tuvieron que repetir. Y lo más llamativo de todo, Kiko, que además María lo puede certificar, es que después de esto, en la sala VIP estaban tan tranquilas tomándose una cocajola. Y se pidieron disculpas después del plató. Sí, se pidieron, perdón. Y yo creo que ellas no ven la dimensión... Han acabado bien. Ellas no ven la dimensión pública de lo que está saliendo. Para ellos es salir en televisión, hacer el show y quedar muy monas. Y no ven que esto, pues evidentemente tiene un coste después, bueno, en la imagen que tienen. Yo la verdad que tengo que decir que yo es que me lo he creído, pero como me he creído que, por ejemplo, nuestro compañero Enrique del Pozo se haya ido también mal. Y hay veces que yo no sé ya distinguir... De eso quería hablar, porque Enrique del Pozo... Perdóname, María. No, no, es que ya no sé... A ver, Enrique, como te levantas tantas veces y te...